¿Cómo esperamos un partido? Un partido donde los dos equipos vayan más por la victoria, como lo podría ser de otra manera. Aunque son categorías diferentes, los dos veces que habréis jugado ahí, Luis Ornón no habría ganado, ¿te dice eso o algo? Nada, nada. Lo mismo que tampoco me diría si hubiésemos ganado los dos anteriores. Así que no es que… Yo creo que la historia hay que hacerla. Creo que la historia se hace constantemente, no está escrita. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros tenemos un reto esta temporada por delante, que es, primero, asentarnos muy bien dentro de la categoría, que creo que lo estamos consiguiendo. Segundo, ganar los máximos partidos posibles, que nos den derecho a estar entre los cuatro primeros. Y para eso hay que ganar partidos fuera de casa, como se ha hecho este año, como hemos ganado en Arco, como hemos ganado en Lucena, como hemos ganado en Ceuta. Creo que estamos en una buena línea. Hace poco vi una frase que decía que empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho. ¿Vale? Pues estamos un poco ahí en esa línea, ¿no? No hemos empezado mal, pero todavía es insignificante para todo lo que queda. Sí, ¿es verdad que el Conil lleva cuatro victorias seguidas en su caso en un rival en su estadio? Sí, como todo. Yo creo que todos los equipos tienen argumentos en la plantilla para ganar muchos partidos. La plantilla del Conil tiene jugadores de mucha experiencia, incluso jugadores que han estado aquí, que les tengo una gran estima y una gran valoración, y jugadores que, bueno, que su carrera profesional se ha desarrollado en grandes equipos de segunda B. Pero no solo el Conil, yo creo que todos los equipos tienen siempre algún que otro jugador que está un poco en esa línea, ¿no? Lo más interesante de esta categoría, por encima de todo, creo que es la necesidad y la exigencia que tienen los equipos por ganar, ¿vale? Y ahí nosotros posiblemente seamos los, con otros muchos, por ejemplo, Algeciras, Córdoba B y Betis B. Yo creo que todos tenemos esa exigencia por ganar y yo creo que eso es bonito en la categoría. La adaptación al campo de ellos van a en ellos, luego esas condiciones del terreno de juego no beneficia demasiado, ¿no? Es verdad, es verdad. Y además parece que eso lo arrastran mis equipos desde que soy entrenador. No sé por qué. Hay algo ahí que quizás en la idea de juego o en el modelo de juego que quiero implantar y así en base a eso organizamos la plantilla. Necesitamos un campo bueno para llevar a cabo ese juego elaborado y esa vistosidad. Pero somos capaces de adaptarnos. Yo creo que el trabajo de adaptación para competir creo que radica fundamentalmente en la cabeza del jugador. El jugador tiene que estar muy motivado, ser muy consciente que empleándose a fondo, empleándose en cada acción con la máxima intensidad, pues eso del campo pequeño y todo lo demás, pues digamos que no es un gran problema, sino que es una circunstancia del juego. Por lo tanto, hemos hecho hincapié en eso, hemos hecho hincapié en que de la necesidad que tenemos de ser intenso, de ser fuerte y de ganar duelos individuales. Y ahí entra mucho en juego en la cabeza. El grado de conocimiento sobre una plantilla rival siempre te ayuda a saber qué puede pasar en el campo. Pero los contextos son completamente distintos. No hay una regla de tres en la que diga que un jugador que ha dado un rendimiento en el Jerez, si se va al Córdoba B, vaya a ser el mismo rendimiento. Un jugador que haya jugado en la Bonferradina porque venga al Jerez, no quiere decir que vaya a dar el mismo rendimiento. Cambia el contexto y cambia el jugador. Si no, sería prácticamente fácil fichar y acertar con los jugadores. Porque tú ves el rendimiento, pero no, eso después hay que acoplarlo en un sistema de juego, después hay que acoplarlo en unos compañeros. Yo creo que es más difícil de lo que uno se cree. Porque el verdadero conocimiento de una plantilla la tienen los que están dentro. ¿Vale? Yo puedo saber de mi plantilla. Pero conocer perfectamente a la plantilla del CONI, la conozco, de hecho he tenido jugadores, pero siempre hay un margen de incertidumbre en cuanto a que el contexto ha cambiado de ese jugador. Por lo tanto, no creo que sea tan importante el haberlo tenido. Igual, reformulo un poco la pregunta, pero si sabe de qué son capaces los futbolistas, ¿no? Más individualmente que en grupos. Sé de lo que son capaces y sé de lo que no son capaces. Claro que sí, sé sus virtudes y sus defectos. Lo mismo que ellos conocen, las virtudes y los defectos del entrenador que tienen. Claro, sí, pero hay una máxima en el fútbol que es que cuando vemos a los rivales le vemos las virtudes. Cuando los tenemos le focalizamos los defectos. ¿Vale? Pues digamos que hay que hacer un esfuerzo y saber que los jugadores que nosotros hemos tenido aquí, ahora están allí, no solo eso, también los que pertenecen a su plantilla, tienen virtudes, pero también tienen defectos como mostrarnos aquí, ¿no? No va a ser todo virtudes. Sí, fundamentalmente recuperamos a Regino en el tema de la sanción. Y eso nos posibilita, pues bueno, tener ahí otra variante en cuanto a poder modificar sistemas, o no solo eso, sino que conforme vaya avanzando el partido, pues tenemos más soluciones y tenemos más disponible, ¿no? Después hay una buena noticia que hoy he visto correr con más intensidad roja. Somos una plantilla corta, nos necesitamos todos. Esta semana hemos perdido a Marcelo con el tema del Deo. Bueno, Padilla ha entrenado muy bien, yo creo que está capacitado para jugar, por lo tanto se están cumpliendo una de las expectativas que, o una de las exigencias, mejor dicho, que yo le he puesto a ellos. Que el que no esté jugando tiene que hacer un esfuerzo extra porque no sabemos cuándo, pero tiene que participar y tiene que estar a la altura, ¿no? Y eso está pasando. De momento, los jugadores que no están jugando habitualmente cuando entran lo hacen bien. El caso de Rodríguez el otro día, que la sustitución fue por una necesidad de meter más presencia dentro del área y demás, pero Rodríguez venía a lo mejor de cuatro o cinco partidos sin jugar y lo hizo y lo hizo muy bien. Y eso es clave en esta plantilla que hemos decidido que sea reducida, pero que creamos nosotros que está acorde con las exigencias del club. Te quería preguntar por Tamayo. Tamayo ha tenido mucho protagonismo desde que llega el ejército y después del club, y ahora menos. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le falta a tu juicio a Tamayo para rendir al nivel que a lo mejor no está rindiendo y debería? Vamos a ver. Yo creo que aquí hay una cosa clara. El inicio de Tamayo en el Jerez es muy bueno hasta que se lesiona. Parece que cuando se lesiona se corta ahí un poco la dinámica que traía, ¿no? El inicio del año pasado no hizo la pretemporada porque estaba con la lesión, se incorporó ya un poco tarde y le costó mucho coger tanto el ritmo de competición, tanto el nivel que estaba ya acostumbrado y que él estaba acostumbrado a dar. Y yo creo que en esa trayectoria él ha perdido un poco de confianza o habrá perdido un poco de sentirse un poco más importante y demás. Aquí no hay otra cosa. Tamayo tiene que entrenar muy fuerte porque él necesita mostrar su fútbol. Para mostrar su fútbol necesita ser un atleta. Él destaca por su capacidad de lucha, por su capacidad de correr, por su capacidad de zafarse con los contrarios. Claro, si eso no lo hace en un nivel de exigencia máximo en cada entrenamiento, después los partidos no van a pasar. Entonces, si él sigue entrenando como está entrenando hasta ahora, yo estoy convencido de que vamos a ver la mejor versión de Tamayo. Estoy convencido. Pero creo que la lesión de rodillas le ha llevado a perder un poco de confianza y a que ese ritmo no lo haya cogido del todo. Evidentemente, creo que Tamayo puede estar mejor de lo que ha hecho este año y de lo que hizo el año pasado, pero el año pasado se le renovó porque se le ven unas condiciones que creemos que nos vienen muy bien para este equipo. Ya aprovecho la pregunta y desde aquí le doy un mensaje a Tamayo, que se lo digo constantemente, que le animo a seguir trabajando y que se esfuerce en cada entrenamiento para recuperar esas sensaciones que tuvo el primer año antes de la lesión. Y nosotros lo vamos a ayudar entre todos, todos sus compañeros, el cuerpo técnico, todo lo que es el tema médico, físico y demás. Necesitamos la mejor versión de cada jugador, no solo de Tamayo, de todo. Y para eso afrontamos a cada caso como único y particular. Hablamos con Tamayo, le ponemos un trabajo específico. Pero coincido contigo en que el Tamayo que deslumbró en la primera temporada aún no ha aparecido desde que se lesionó. Pero estamos esperanzados todos en que tenemos que recuperarlo y tenemos que hacer que aparezca. Vamos a ver, yo soy incapaz de decir que los jugadores contrarios son mejores que los míos. Sí, yo no he dicho nunca que para mí siempre mi plantilla es la mejor. Y que los demás digan que mi plantilla es la mejor, pues me gusta. Pero yo siempre halago a los míos, para mí los míos son los mejores. Porque después tengo que entrar en la caseta y decírselo. Para que salgan con intención, para que salgan con ambición, para que salgan con confianza. Es decir, no sé, cada uno tiene una idea de expresarse. Cada uno tiene una idea de lanzar mensajes. Y para mí la idea de mandar mensajes es a mis jugadores. Los jugadores para mí siempre son los mejores. Y si los demás coinciden en esa opinión, pues me alegra mucho porque mi mensaje a mis jugadores, digamos que no es condicionado porque es mi entrenador y me quiere, sino porque lo ve todo el mundo. Y ya que lleváis varias semanas ahí melodeando la cuarta plaza, ¿no? Entre los cuatro primeros. ¿Hay ganas ya de estar ahí o con un maestro como lo que siempre habéis comentado? Que es una maratón y hay que llegar al final. Usted lo ha dicho con las palabras de antes, ¿no? Empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Realmente queda un mundo, somos un equipo fuerte dentro de la categoría, pero necesitamos que pasen las jornadas, necesitamos ganar partidos, necesitamos todavía mostrar mucho más.